La Policía Nacional esclarece muerte, homicida y captura de actores en el barrio Reparto Chic, Distrito 5 de Managua. Hecho ocurrido ayer domingo 16 de agosto, aproximadamente a las 2 y 45 de la madrugada, la Policía Nacional recibe información o es informada a través de la línea 118 por un ciudadano identificado con sus iniciales sobre el fallecimiento de una persona del sexo masculino en vía pública, de donde fue el cine ideal, 3 cuadras al sur, media cuadra al oeste en el Reparto Chic, Distrito 5 del municipio de Managua. El equipo técnico de investigaciones policiales se presenta al lugar y entrevista a testigos y identifica al fallecido como Miguel Ángel Aburto Quiroz, de 37 años de edad, realizando las indagaciones correspondientes, entre ellos, inspección, fijación fotográfica, de la escena de los hechos y recolección de las muestras de sangre para realizar peritaje biológico. El cuerpo fue examinado por médicos forenses y determinó la causa de la muerte de Chop hipovolémico. El resultado de las investigaciones, la Policía Nacional determinó que la víctima, Miguel Ángel Aburto Quiroz, en estado de ebredad, discutió con los sujetos Walter Osvaldo Canales Miranda, alias El Drogo, y Luis Carlos Martínez López, alias El Carretonero, quienes en respuesta lo agredieron con objeto contundente, piezas de arma de fuego artesanal propinándole golpes en la cabeza a Miguel Ángel Aburto Quiroz, causándole su fallecimiento. El móvil del hecho se determina que es vieja rencillas. Como resultado de las investigaciones, la Policía captura a los delincuentes Walter Osvaldo Canales Miranda y Luis Carlos Martínez López, ocupó a los delincuentes un arma de fuego artesanal utilizada para la comisión del delito de homicidio en perjuicio de Miguel Ángel Aburto Quiroz. Ahí ustedes tienen en pantalla el arma de fuego artesanal, los delincuentes Luis Carlos Martínez López, alias El Carretonero, Walter Osvaldo Canales Miranda, alias El Drogo, que registra antecedentes delictivos de robo con intimidación y robo con violencia. Delincuentes, presos y las evidencias remitidas a las autoridades competentes para su enjuiciamiento. Ahora vamos a dar a conocer los resultados en el enfrentamiento a la delincuencia durante el periodo de lunes 10 al domingo 16 de agosto del año 2020. El resultado es, la Policía Nacional capturó a 76 delincuentes por delitos de peligrosidad, 5 por homicidio, 54 por robo con intimidación, asalto, 17 abastecedores de droga, evidencias ocupadas a los delincuentes, 13 armas de fuego, 149 libras de marihuana, un automóvil, dos motocicletas. Tres delincuentes capturados por el delito de homicidio en el departamento de Masaya, Carlos Moisés Alemán, David Antonio Hernández III y Yader José López García. Delincuentes capturados por el delito de robo con intimidación, asalto, José Francisco Delgadillo Hurtado, Kenny José Vargas Gutiérrez, capturados después de cometer delito de robo con intimidación, asalto, desplazándose en un vehículo de color blanco que ustedes pueden observar en pantalla. Tony Francisco Mendoza Llanes, capturados por el delito de robo con intimidación, asalto, y las evidencias ocupadas en el Distrito 3 de Managua. Gian Carlos Sotomayor y Elisa Brigitte Medina Sotomayor, capturados en el Distrito 7 de Managua por los delitos de robo con intimidación, asalto a mano armada. Ahí tienen las evidencias ocupadas, motocicleta, teléfono celular, casco protectores y moneda nacional y extranjera. 12 delincuentes capturados por abastecedores de droga en los diferentes distritos de Managua, ocupándole la cantidad de 130 libras de marihuana. Además de eso, una pistola, un fusil, una laptop y electrodomésticos. Brian Ernesto Lumbí Reyes, se le ocupa 7 libras de marihuana a este delincuente, capturado en el municipio de Cébaco, departamento de Matagalpa. Delvin Osmar Amador Pérez y William Amador Pérez, se les incauta la cantidad de 5 libras de marihuana a estos delincuentes, capturado en el municipio del Rama, región autónoma de la costa Caribe Sur. Tariq Yaján Olivas González, se le ocupa la cantidad de 5 libras de marihuana, capturado en el municipio de Alahuina, Madrid. Eric Francisco Blandón, evidencia ocupada, 2 libras de marihuana, capturado en el departamento de Ginoteca. 36 delincuentes capturados que se encontraban circulados por los distritos de Managua por los delitos de robo con intimidación, asalto. 13 delincuentes que se encontraban circulados por los delitos de robo con intimidación, asalto en los departamentos de Ginoteca, Esteli, Río San Juan, León, región autónoma de la costa Caribe Norte. Y el departamento de Chinandega, con 5 delincuentes capturados por robo. Evidencias ocupadas, además de las señaladas, 13 armas de fuego, 3 pistolas, 4 revólveres, un fusil, una escopeta, más 4 armas artesanales aptas para el disparo. Delincuentes presos y evidencias remitidas a las autoridades competentes. La Policía Nacional continúa realizando planes especiales de vigilancia y patrullaje reforzada en barrios, mercados, paradas, terminales de buses, parques, carreteras y destinos turísticos, seguridad vial, seguridad escolar y seguridad en el campo. La Policía Nacional reitera su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad de las personas, familias y comunidades. Muchas gracias.